Bueno, ahora sí, lo quiero saludar a Rolo, le quiero agradecer, porque más allá de la experiencia que vivió, lo que estábamos diciendo hace un rato, si bien es una de las bandas más exitosas que tenemos en el país, hay muchas familias que viven de eso y que comen con eso, y lamentablemente vivió este episodio, le agradezco mucho de estar al aire. Rolo, querido, ¿cómo andás? El pollo y todo el equipo te saludan. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Rolo, ahí estamos viendo el video de lo que sucedió. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás vos? Por supuesto que estás bien de salud, te veía hace un rato hablar, pero ¿cómo estás de la situación y la sensación horrible de que te saquen todo lo que laburaste? La verdad que la sensación es horrible, es la indignación, ¿viste? De que te saquen plata de los 25 muchachos que trabajan con la grisa, ¿viste? O sea, qué sé yo, eso es... Pero bueno, nunca me puse nervioso, o sea, me entero cuando estoy en el piso porque no lo vi ni venir, y vi una moto y cuando vienen a sacarme la mochila. Lo que pasa es que yo veo en el video ese que están mostrando ustedes que dos me vienen siguiendo, pero había otros dos que ya estaban ahí supuestamente porque estaban sin casco los que yo vi, sin casco, sin nada, y en una moto azul. Ahora, Rolo, ¿te reconocieron? ¿En algún momento te dijeron algo y hicieron referencia a tu nombre? No, no sé, solamente decían, quedate quieto, quedate quieto. Yo estaba en el piso y lo tenía a un tipo grandote como encima mío. La verdad que yo... Después me cuentan los vecinos de los locales que eran cuatro o cinco motos y estaban ahí, qué sé yo, algunos con chalecos. Esto yo no lo vi, me lo contaron porque yo, la verdad que cuando me di cuenta estaba en el piso. Por supuesto que es imposible saber, pero te quiero preguntar, ¿qué te dijeron del banco? Porque generalmente en estos casos o es alguien que te vende de afuera o es alguien que te vende de adentro. En el banco, la verdad que vine recién del banco porque tuve que recién terminé de hacer todos los trámites que hay que hacer por un robo así y me atendieron muy bien. La verdad que se portaron muy bien y, no sé, van a ver las cámaras y esas cosas, otra cosa. Sí, Rolo, ya te liberamos porque entiendo que tuviste una mañana bastante movida. Ahora, te quiero preguntar como líder de la banda, de verdad, lo dije hace un rato, bueno, puntualmente porque a mí me gusta mucho la banda, pero se llevaron vos como líder la plata de todas esas familias, la gente fantasea mucho con las bandas, con el rock, los millones. La verdad que ustedes hacen un show y comen todo del show, digamos, independientemente que les va muy bien. ¿Qué te pasa con eso? Lo que pasa es que yo no sé si la gente piensa, yo no creo que la gente piense que el músico millonario porque la verdad que no creo que haya músico millonario en Argentina. Pero bueno, lo que me da bronca es que era la plata de 25 familias, inclusive la mía, ¿no? O sea, 25 somos en total. Pero bueno, los chicos, como somos todos amigos, supieron entender, en el momento llamé a todos, les expliqué. Y bueno, nosotros también, en los dos años de pandemia, les pagamos los sueldos a todos los pibes porque para nosotros son amigos, aparte que trabajan, y los bancamos. Así que esta vez nos van a tener que bancar ellos un tiempito, ahora que empecemos a trabajar de vuelta. Y bueno, hacer el esfuerzo de pagarles a ellos y no cobrar nosotros para ir recuperando la plata que en Michoelán. Bueno, Rolo, invitamos, aguante el averizo, obvio, invitamos a la gente que vaya ahí al Instagram, a las redes sociales, que están todas las fechas, y bueno, y a seguir laburando como siempre y barajar y dar de nuevo. Gracias por la nota. Abrazo para todos en el episodio. Gracias. Abrazo. Rolo, cantante del averizo, le robaron la plata de... Bueno, las recaudaciones, en este caso...